Cada programa busco nuevas formas de tortura para la gente sadomasoquista que ve este programa. Y de los creadores de Os voy a dar con todo lo gordo que tengo aquí para daros, hoy vamos a hablar de macro y microeconomía. Así que, damas y caballeros, siéntense y disfruten de la paliza. Y una cosa muy interesante que nos ha dicho Dani Pericer. Dice, en la sección de Ciencia del Hormiguero hay trabas para presentar experimentos según su espectacular... 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 Espectaculosidad. Eso existe, sí. Espectacularidad. Lo espectaculoso que es. Oh, fuck, madre mía, me ha entrado toda la... Toda la dislexia. Sorry, guys. Tranquilita. Con las movidas. Pero también nosotros, esto es como autocrítica, que enseguida caemos en lo de te enseño un paper y te doy así en la cara con el paper y... Pues toma, ahora te calla la boca. Hombre, me parece una buena táctica, porque cuando tú le enseñas un paper no se esperan que le golpees con él. Claro, claro. La táctica no es el paper, es golpear la nariz con el paper. Le coges desprevenido. Eso es la cosa. Estás yendo en contra del espíritu de este programa. Esta es la... Cuando... Si naciera un niño hoy, dentro de seis meses tendría... Seis meses. No he pensado muy bien esa... Esa comparación. O sea... Me gusta que sea confuso. En Irán, París, mira, si vas al parque de Epcot, que es el parque del futuro, hay muchas regiones del mundo. Hay una de las regiones, que es Noruega. En una de las salas de la exposición de Noruega, hay una atracción de Frozen. Si te metes en la atracción de Frozen, hay un animatronic de Olaf, que se mueve mejor que Sofía. He dicho. Ha sonado súper pasivo-agresivo, lo siento. Ángela, ¿me estás diciendo que la presencia de referentes femeninos hizo que te entraran ganas de estudiar una rama del conocimiento? ¡Fíjate! ¡Llámame loca! ¡Pero lo hizo! Pero tú eres una revolucionaria. La chica encapuchón es este. Y si la ponemos para abajo es la barba. Ojo que esta es la verdadera barbullota. ¡Uff! O ahora unas gafas de Zag Life bajándola así. ¡Ti, ti, 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 ti! ¡Buah, qué maravilla! ¡Qué locura! Tenéis que hacer un emote de esos para la... ¡Ya, por favor! ¡Hace una camionera de pantalla de aquí! ¡Ay, perdona! Alba, ¿puedes volver a empezar esa frase? Es que no te estaba escuchando. Bueno, señores, y de esta manera, con cuatro ladrillos, un poquito de cemento y mucho entusiasmo, nos hemos marcado unas murallas de 60 metros y un montón de recorrido de largo. Así que nada, os esperamos en el siguiente programa con muchas plantas, muchas piedras y, sobre todo, mucho aguante. A mí lo que me sigue sorprendiendo es que hay mucha gente a la que yo conozco que son normales y que creen en Monthe. O sea, aquí quiero decir, no pretendo faltar a nadie. Sonó muy mal. Es que soy un angelito, ¿ya me ves? Te voy a decir, mi querido José L., que carezco totalmente de argumentos. Es simplemente como yo lo he hecho y me ha funcionado. O sea, que aquí no soy un científico. Echad el gente de aquí, por favor, echadlo de aquí. Ya te pire. Por ahí van los tiros. ¿Y si las ovejas nos domesticaron a nosotros para que les hiciéramos de sus barberos? Pensad esto, pensad esto. ¿Y si somos nosotros los domesticados? ¿Y el siguiente programa me que irá? Pues no lo sabemos. O sea, una semana montando el programa y me dice ahora en directorante todo el mundo, el Moai está mal puesto. Que ahora no lo puedo mover. La frase de Nevesu es, soy Nevesu, por favor, sacanme de aquí. Pues no se viene a hacer un programa con el plot de Backup mal, porque... No, pasa lo que pasa. Si quisiéramos que no explotara, después de activarlo... ¡Hostia! ¡Hostias! Me la ha comido, ¿eh? Ah, yo no. ¡Yo! ¿Qué locura está pasando? ¿Hola? ¡Viene echando un vivo! Me ha asustado. ¡Eh, estoy vivo! ¡Estoy vivo! Sí, lo hemos hecho a nuestro mismo. Le hemos dado un botón que ponía descargar de internet y lo hemos hecho. Pero tengo que decir que me he puesto solo a mirar. Entonces estoy bastante patético, porque voy con un pantalón corto y intento romper la magia. No, eres... Por aquí hablaban de estrategias... Stormtroopers de que le trabajo. La gravedad, bueno, todo el mundo sabe lo que es la gravedad, ¿no? Y no es tu opinión. Porque se va a ver el cielo estrellado, con suerte hay lluvia de estrellas... Bien, veréis. Está lloviendo. Está lloviendo muchísimo. Pero mira, esto es muy realista en el de sub. ¡Ay, que yo no es niña estoy! Cuando uno quiere hacer una noche de observación, sabes que lo primero que va a pasar es que te va a caer una nube como mínimo, ¿sabes? Y si tienes suerte, y estás ahí y lo ves, dices... ¡Vivo! Vale, fijaos ahora, esta es la parte de... Aquí es donde tenéis que estar atentos, ¿vale? Entonces, en un sistema en el que tenemos a cabezos saltando en el eje vertical, ¿qué fuerzas se aplican ahí? Eh, sí. Bueno, pero ¿de qué están hechos los quarts de colibrí? Al revés. Claro. ¿Alguien ha visto lo que hay dentro de un quarts? Porque a lo mejor hay colibrí muy pequeñitos. Preparados, listos, tiempo. ¡Qué becerdo! ¿Esto qué es? Ya tenemos aquí el clip. Bien, os voy poniendo en situación. Este y este que es el que utiliza hoy. No, pero vamos a ver. Te vas a quedar sin mano un día de este. La conducción sería como el internet por cable y la radiación sería como el internet por wifi. Eso tiene que ver con el efecto Joule. ¿El efecto Joule? ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Ojo, ojo! Poca broma eso, ¿eh? Poca broma. De pedo sea. Oh, no. Con lo fácil que sale en las películas. Miramos el artículo original de Einstein de 1905. Mirad la fórmula. Mirad la fórmula lo que pone. No, no, no va a tardar esto, sí. Luego. Dos horas, dos horas. Cuarenta horas, de las cuales 39 son Alberto despidiéndose. Colmillo. ¡Uy! Esta es la acmita, lo dice Ano. Esta es la acmita, la terremita. Lo han dicho. No sé cuaren cuaren cuaren. Muy bien, muy bien. Es una acmita para arriba, ¿verdad? ¿Eresu? Buen consejo. La retina. Para torturarlo. Yo que casi la había olvidado. Nunca, nunca se olvida esta canción. Apetepe. Apetepe. Suena muy francés, la verdad. Es el inicio del beatbox oficial. Apetepe. Es el opening. Coña marinera, joe, de verdad. Qué horror. Por favor. Acabas de sacarla ahí, ¿verdad?